Cena simple y fácil. Tu esposo querrá comer todos los días. Aquí tengo dos papas ya sin cáscaras. Vamos a rallar estas papas. Luego las llevaremos a un recipiente. Aquí le agregaremos suficiente agua. Y mezclaremos bien las papas con el agua. Luego le vamos a escurrir el agua pasando las papas por un colador. Y otra vez las llevamos al mismo recipiente. Aquí le agregaremos sal al gusto. Y mezclamos bien la papa con la sal. Amigos, esta receta es simple, fácil y deliciosa. Ahora en un recipiente agregaremos 4 huevos. Le agregaremos 5 mililitros de leche. Sal al gusto. Y mezclamos bien. Ahora en una sartén agregamos un cuadrito de barra de mantequilla. Esparciremos la mantequilla por toda la sartén. Y luego aquí agrego mis papas ralladas. Le agregaremos la mezcla de los huevos. Antes que se me olvide, dime desde qué país nos están viendo para mandarte un saludo en un próximo video. Y luego le agregamos queso al gusto. Y luego tapamos. Aquí la dejaremos cocinar 5 minutos a fuego bajo. Luego destapamos y le damos la vuelta. Le agregaremos 2 cucharadas de salsa de tomate. El saludo especial doy es para Ballesteros, Sandrita de Colombia. Y para Dina López de Guatemala. Gracias por ver nuestros videos. Le pondremos 2 salchichas cortadas diagonal. Queso al gusto. Tapamos y dejamos cocinar 5 minutos más. Y aquí nuestra cena simple, fácil y deliciosa ya está lista. Mira que deliciosa se ve nuestra cena rápida y fácil. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que te haya gustado esta receta. ¡Suscríbete al canal!